Vamos para Llegué desde Medellín por Avianca a Pereira Y de Pereira una hora en bus hasta acá 6.30 de la mañana, municipio de Salento, departamento de Quindío Y nos vamos para el Cocora Vea pues, les recomiendo salir tipo 6 a.m. como lo hice yo Porque para llegar al parque después de las 9 de la mañana Me puta va a encontrar a millones de turistas El Valle del Cocora es una amplia extensión de territorio con miles de palmeras Pero en una finca privada decidieron poner un carrito, una bandera y un aviso Para que la gente pague una entrada y se tomen fotos Son muchas fincas que te van a cobrar hasta 20.000 pesos o 4 dólares Solo por entrar a ver lo mismo que estoy yo grabando desde este punto de la carretera Pero como a mí no me gusta tomarme la típica foto del lugar Ni me gusta estar al lado de muchos turistas Decidí caminar cuesta arriba a la reserva del Cocora Palmera de más de 70 metros de altura Por este camino mágico vas a poder apreciar el famoso árbol nacional de Colombia La palma de cera Para mi sorpresa me encontré este lindo bosque andino De donde baja este río que viene del Parque Nacional de los Nevados O sea que es un río con agua de glaciar Marica es un lugar al que me demoré en venir Debes visitarlo Aunque al regresar tristemente Uno se encuentra con esto Gracias por ver el video 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 Gracias.